¿Para qué te voy a hablar? Si tú tienes corazón de hierro No sabes ni interpretar Esos poemas de amor Que te escribo por las noches Cuando no vienes a verme Quizás sea mi pobreza O tal vez lo que comentan tus amigas Lo hubieras fijado antes Antes que me enamoraras Te resultarás muy tonto Pero yo igual te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Aunque tenga un corazón de hierro Te amo, te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Aunque tenga un corazón de hierro Te amo, te amo Y arriba son esas palmas anoche Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Palmas arriba las palmas Palmas, 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 palmas Tú eres la ladrona que me robó el corazón Eso guardaba para mañana Un pobre corazón sin consultar Me viste amar porque es que la vida me enamore Mi corazón es deslicado porque una vez fue lastimado Quiero me robarlo, quiero el abrazo, lo beso, lo mismo Mi corazón es deslicado, tienes que estar muy bien cuidado Quiero lo así, no estás de robarlo, quiero el abrazo, lo beso, lo mismo Si oh no, no, oh no, 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 no no Sí, oh, no, no, oh, no, no, oh, no, no ¡Buenas, suena la banda! ¡Arriba, Malalwe! ¡Báilate, baila! ¡Eh! ¡Sí, oh, no, no, oh, no, oh, no, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, 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 ¿Qué me agrada?